Una pasión me domina, fue lo que me hizo venir Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores, un mal me van a seguir No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten de una vez Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez Sí, porque me lo emborracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!